Estamos haciendo sobrevuelos en diferentes propiedades y estamos haciendo la actualización de los metros cuadrados que se reporta que tienen de construcción contra lo que en realidad se tiene. Entonces estamos detectando que hay algunos lugares que cuando la obligación del particular, así lo establece la ley, es reportarle, en este caso al catastro, manifestar cuál es su superficie construida, estamos detectando que hay quienes no lo han hecho, los vamos a invitar a que de manera voluntaria se acerquen para que se actualicen, porque si no nosotros como autoridad tenemos la facultad de cobrar hasta cinco años hacia atrás. Estamos trabajando en ello, esto de seguro que va a impactar de manera positiva en nuestras finanzas públicas. Miren, lo que pasa es que ya hay drones que han hecho sobrevuelos y ya se tienen manifestaciones de las áreas que realmente están construidas. Y lo que estamos haciendo pues es ver contra lo que se ha manifestado, pero es algo donde estamos trabajando, desde centros comerciales, principalmente plazas, estamos haciendo cruces de información, entonces para que si alguien no está en esa situación o tuvo alguna omisión, pues que se acerque de manera voluntaria para que se actualice. Miren, estos sobrevuelos los realiza Desarrollo Urbano, ha realizado sobrevuelos, aparte de que en Desarrollo Urbano ustedes saben que cuando hay una construcción, pues hay una licencia de construcción, hay planos y ahí se establece cuánto es lo que se tiene. El tema es que luego esta licencia, una vez que ya fue realizada la obra, se tiene que manifestar a catastro. Sí, entonces nosotros tenemos en Desarrollo Urbano, nosotros tenemos, contamos desde los planos, cuántos metros construyeron, dónde hay una licencia, dónde ya se finiquitó la obra y dónde ahora tenemos que ver que efectivamente esos metros que se construyeron se reportaron a catastro. Gracias.